Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, gratas palabras de Yeshua para firmar y sellar la victoria de aquella mujer que se llegó a él y tuvo una hermosa conversación, así como la puede tener hoy contigo, aunque ya tu victoria fue firmada y sellada, mi victoria, nuestra victoria fue firmada y sellada, pero el que se viene a él, él no le echa afuera, así que si te está presentando alguna situación muy adversa, mi estimado amigo, mi amiga, por la situación que usted está pasando, tu fe, si tu fe te mueve a llegarte a él, la historia va a ser otra, va a quedar registrada en el libro de la vida eterna, pero llégate y muévete con fe, esas gratas palabras de Yeshua que se presentan en nuestras vidas para sanarnos, para darnos libertad, para darnos salvación, para darnos vida eterna, tu fe te ha salvado, le dijo a muchos, hoy no puede decir, hoy le puede decir a usted y también me lo puede decir, a mí también o a cualquiera que llegue a él, así que si estás pasando por cualquier adversidad, muévete en fe, muévete en obediencia, porque ya tu victoria fue firmada y sellada ya en la cruz del Calvario, amén.